Mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmo, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los tinchos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso y atiende al humilde. Más al activo mira de lejos, si anduviera yo en medio de la angustia, tú me bifificarás, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvarás tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. Aleluya. Dios bendiga su santa y divina palabra. Cristo vive, santo. Aleluya. Alaba lo que a mí no me está malo. Dios bendiga su santa y divina palabra. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Que adoramos. Alabado Dios, que adora mi alma. Aleluya. Gloria a Dios. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre, la que me bendió a mí. Yo que no fui, no por la sangre, no deja de vivir, o qué. Yo sé que puedas hacer, yo sé que puedas hacer La que me dejó a mí Yo tengo prima con la sangre Por ella me dejó a mí Yo sé que puedas hacer ¡Aleluya! Yo tengo prima con la sangre Por ella me dejó a mí Yo sé que puedas hacer Yo sé que puedas hacer La que me dejó a mí Yo tengo prima con la sangre Por ella me dejó a mí Yo tengo prima con la sangre Por ella me dejó a mí Yo sé que puedas hacer La que me dejó a mí Yo tengo prima con la sangre Por ella me dejó a mí Yo sé que puedas hacer Yo sé que puedas hacer La que me dejó a mí Yo tengo prima con la sangre Por ella me dejó a mí Yo sé que puedas hacer Yo sé que puedas hacer La que me dejó a mí Yo tengo prima con la sangre Yo tengo prima con la sangre Por ella me dejó a mí Yo tengo prima con la sangre ¡Aleluya! 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 gloria a Dios bendito Dios gloria a Dios te adoramos poderoso eres Dios mi alma te adoramos y la lluvia con tu sangre para dar salvación a este mundo pecador y tu gracia no te va a entrar para dar salvación a este mundo pecador y mi alma no te va a entrar tu gracia con tu gracia aleluya el amor el amor el amor el dolor de los claros del cielo y la cruz nunca renunciado para dar salvación a este mundo pecador y mi alma no te va a entrar para dar salvación que no te va a entrar y no te va a entrar que no te va a entrar que no te va a entrar con tu gracia que no te va a entrar aleluya para dar salvación la cruz del salvación el dolor de los claros que no te va a entrar y la cruz con tu sangre manchado para dar salvación para dar salvación este mundo pecador y liberar sobre el mar que vendrá para dar salvación este mundo pecador y liberar sobre el mar que vendrá que no te va a entrar con tu gracia y la cruz del salvación ¡Gloriano, Gloriano, Gloriano! ¡Gloriano, Gloriano! ¡Suscríbete al canal de la campana! ¡Para dar deslizamiento a este mundo pensador! ¡Y librarlo de mar que vendrá! ¡Para dar deslizamiento a este mundo pensador! ¡Y librarlo de mar que vendrá! Para dar la salvación a este mundo pecador, y de un barrio de paz que vendrá. Y para dar la salvación a este mundo pecador, y de un barrio de paz que vendrá. Y en el brazo que viva este abierto, en la caja tú descalmado. Y en el brazo que viva este abierto, en la caja tú descalmado. Y para dar la salvación a este mundo pecador, y de un barrio de paz que vendrá. Y para dar la salvación a este mundo pecador, y de un barrio de paz que vendrá. Y para dar la salvación a este mundo pecador, y de un barrio de paz que vendrá. Y para dar la salvación a este mundo pecador, y de un barrio de paz que vendrá. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bien vive! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Gloria al que vive! Vamos a pasar a las oraciones por los enfermos, por los hermanos que no han podido llegar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya 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 Gloria a Dios. ¿Quién tiene una petición? Hermana Carmín, por Gloria Sánchez, aleluya, por la mamá del hermano Melvin, aleluya, por sanidad, gloria a Dios. ¿Alguno más, algún hermano de los nuevos tiene alguna petición? Por la nieta, gloria a Dios. Por Laisa y Oscar, aleluya, hay que seguir orando mucho, aleluya, gloria a Dios. Por unos vecinos que yo invité, no sé si vienen en el camino ya para compartir con nosotros, tres familias que invité para hoy. Por unos vecinos que pueden venir del camino, gloria a Dios. Por la hija de nuestro hermano José y su nieta, por el hijo de nuestro hermano Carmelo, que es una petición. Por su primo, aleluya, por su hija, por su esposa, por él, que se pase en el centro por todo el mundo, por toda isla, por todo, donde quiera que haya un hueco, ahí él se mete con el centro. Por nuestra hermana Noelia, por su hijo, aleluya, por Dauwin, su familia, por el hermano Pastor y por nuestra hermana María, aleluya, gloria a Dios. Por una nieta del Pastor que la vamos a declarar sana desde ahora mismo. Vamos a pedirle a nuestra hermana Carmín que pase por aquí y ella haga esa oración, aleluya. Y por todas las peticiones que están en el cofre, que muchas han sido contestadas, aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Señor, en tu pueblo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mira a cada hermano que ha presentado a sus familiares, Señor. Yo no los conozco, mi Dios amado, pero tú los conoces, Señor. Para ti no hay distancia, llégate a sus hogares, allégate a esos hogares, Dios mío, para ti no hay distancia. Pon tu mano de salud, de milagro, Señor. Venimos con toda nuestra confianza, Señor, para presentarte cada una de las peticiones, de los enfermos, de las necesidades, Señor. Porque creemos que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios Todopoderoso. Tú eres el único que sana, salva y liberta a Dios del cielo. Y a ti sea la gloria y la honra. Amén. Aleluya. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria al que vive! ¡Gloria a Dios! Tú vienes contra mí con espada y abalina Yo vengo contra ti en el nombre del Señor Tú vienes contra mí con espada y abalina Yo vengo contra ti en el nombre del Señor Yo voy a hacer llena la olla en mis manos Yo te venceré, yo te venceré Yo voy a hacer llena la olla a mi lado Y toda la tierra te habla Que de Dios es el poder, que de Dios es el poder Que de Dios es el poder